La palabra del inicio de prevenido para la segunda parte. Os recuerdo también que en la segunda parte marcamos que en vez de hacer esto en parejas y hacemos el corro de la patata. ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchadme bien, gañanes, ciclistas obeteteros! Vosotros que presumís de volar por los senderos. Recordad, ahí estaré yo, oyendo el crujir de huesos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito demonio! Desaparece al instante. Disuélvete en el lugar donde naces incesante, en el temor de las gentes que no saben ignorarte. Yo te conmino, mugriento, a alejarte y esfumarte, y dejar de atormentar a todo bicho rodante, sea este petellero o cabaclista ambulante, para que encuentren con nos la alegría en su semblante. Y yo quiero, caballeros, que esa belleza admirada, buscada en tantos sitios y que nunca ha sido hallada, os acompañe las horas que dure vuestra campaña. La encontraréis escondida en la luz de la mirada y en el paisaje semblante de una flor emplumada. Respetad todas las normas, ya de antiguo sobradas. No hagáis sangre, al contrario, ni le alanceéis la jaca. Y quien os hare ganar este lance, sea Dalí o sea Dama en la brega del Palenque, en esta misma alcantada recibirá de mis manos el premio a tan grande hazaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!